1, 2, 3 y... Y 2, y 3, y 4, y 1... 1, 2, 3! 2, 1, 2, 3! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 y... 1, 2, 1, 2, 1, 2... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... ¿Sí? Bien. Cuatro, ta-ta-tsin. Cuatro, ta-ta-tsin. Cuatro, ta-ta-tsin. Cuatro, ta-ta-tsin. Y... Cuatro, ta-ta-tsin. Cuatro, ta-ta-tsin. Cuatro, ta-ta-tsin. Cuatro, ta-ta-tsin. Uno, dos, dos, tres. Uno, dos, uno, dos, tres. Uno, dos, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Sí? ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!